Muere el locutor Manuel Guerrero a los 65 años de edad. Fue un locutor mexicano. Fue conocido por ser el locutor del programa, El Club de los Beatles, y por trabajar en la estación de radio, Universal Estéreo. Fue uno de los mayores conocedores de la banda de rock inglesa The Beatles. Gracias a esto era muy popular, El Club de los Beatles.